Hoy de Emile Zola leemos dos cuentos, a Minón y Lilia. Emile Zola expone todos sus talentos, toca todos los registros, todos los géneros, lo maravilloso, lo fantástico, la sátira, la épica, la historia realista, la autobiografía. Explota todos los tonos, humor, ironía, patetismo, seriedad demostrativa, ira. Entre cuentos y crónicas, bajo el signo de la fantasía y la seriedad, muestra la riqueza, la ambigüedad, el poder de la imaginación y la expresión que pronto darán su precio a las novelas por venir. Ahora damos comienzo a estos dos cuentos. Espero que te gusten. A Ninón, cuento de Emile Zola Hace diez años justamente, mi querida amiga, que te conté mis primeros cuentos. ¡Qué lindos enamorados hacíamos entonces! Yo llegaba de esa tierra de Provenza, donde crecí tan libre, tan confiado, tan lleno de todas las esperanzas de la vida. Era tuyo, solo tuyo, de tu ternura, de tus ensueños. Te acuerdas, Ninón, el recuerdo es hoy la única alegría en que mi corazón descansa. Hasta los veinte años hemos trillado juntos los senderos. Oigo tus piececitos sobre la dura tierra, veo las puntillas de tu bascuña blanca ras de las ligeras hierbas, siento tu aliento entre las lejanas emanaciones de la salvia, que llegan a mí como bocanadas de juventud, y las horas encantadoras se precisan en mi imaginación. Ya es una mañana en el ribazo, a la orilla del agua recién despierta, completamente pura teñida de rosa por los primeros resplandores del cielo. Ya una siesta, bajo los árboles en su escondite formado por hojas entre la campiña letargada durmiendo, en torno nuestro, sin el menor estremecimiento, ya una tarde, en medio de un prado que se hundía lentamente bajo la loza azulada del crepúsculo que bajaba de las laderas, ya una noche, marchando a lo largo de un camino interminable, yendo ambos a lo desconocido, sin curarnos de las mismas estrellas, con el solo deseo de dejar el pueblo y perdernos lejos, muy lejos, en el fondo de la discreta sombra. ¿Te acuerdas, Ninón? ¡Qué vida tan feliz! Dámamos rienda suelta a nuestra imaginación, en el amor, en el arte, en el ensueño. No hay zarzal que no haya ocultado nuestros besos, que no haya abrigado nuestras caricias. Yo te llevaba, te paseaba, como la viva poesía de mi infancia. Nuestro eran el cielo y la tierra, los árboles, las aguas, hasta las rocas desnudas que cerraban el horizonte. Me parecía entonces que abriendo los brazos iba a estrechar la campiña contra mi pecho y al darle un beso de paz me sentía con fuerzas, con deseos, con bondades de gigante. Nuestras excursiones de escolares escapados, nuestro amor de pájaros libres me inspiraron un gran desprecio del mundo. Una tranquila confianza en las solas energías de la vida. Sí, en aquella ternura de todos los momentos, amiga mía, me proveí de ese valor que mis compañeros han admirado frecuentemente más tarde. Las ilusiones de nuestras almas eran armaduras de fino cero que todavía me protegen. Te dejé, dejé esa Provenza cuya vida eras tú y te invoqué desde la víspera de que la lucha como una buena santa. Tuviste mi primer libro, estaba lleno de tu ser perfumado con el aroma de tus cabellos. Me habías enviado al combate con un beso en la frente, como noble amante que quiere la victoria para aquel a quien ama. Y yo no me acordaba nunca sino de tu beso, pensaba más que en ti, no podía hablar sino de ti. Diez años han transcurrido. ¡Ah, querida amiga mía! ¡Cuántas tempestades han estallado, cuánta agua negra, cuántos témpanos han robado bajo el puente pronto a desplomarse de mis sueños! Diez años de trabajos forzados, diez años de amargura, de golpes dados y recibidos, de combate eterno. Tengo el corazón y el cerebro aquí brillado de cuchilladas. Si vieses a tu enamorado de otros tiempos, a aquel, aquel buen muchacho que creía poder trasladar las montañas de un capirotazo, si le vieses pasar a la luz pálida de París con faz de rosa abrumado de fatiga, tres de mesería mi pobre ninón y llorarías los claros soles los mediodías ardientes que nunca volverán. Algunas noches mi cansancio es tan grande que experimento el cobarde deseo de sentarme al bordo del camino resuelto a dormirme para siempre en brazos de la muerte. ¿Y sabes, Ninón, lo que me impulsa hacia adelante, lo que me devuelve el valor en cada momento de debilidad? Es tu voz, mi bien amada, tu voz distante, tu hilillo de voz pura que me repite gritando mis juramentos. En verdad conozco tu valor. Puedo mostrarte mis llagas seguro de que hacías de amarme más. me aliviará me aliviará el quejarme a ti que me prodigarás tus consuelos. No he soltado la pluma un solo día, me he batido como un mercenario que debe ganar su soldada. Si la gloria llega me impedirá que coma el pan seco. Cuánto bocados desabrido cuyo mal sabor obtengo en la garganta. por espacios de diez años he alimentado todos mis recuerdos lo mejor de mi ser el honor del periodismo. De este trabajo colosal nada queda sino si no es un poco de ceniza hojas arrojadas al viento flores caídas en el lodo mezcla de lo más excelente y de lo más malo amasado en la artesa común todo lo toqué lo ensuciaron mis manos en ese turbio torrente de la mediocridad que corre y llenó hasta los bordes mi amor a lo absoluto sangraba en medio de tantas pequeñeces tan importante por la mañana tan olvidadas a la tarde cuando pensaba dejar una huella eterna en el granito crear una obra de vida perdurable sopaban burbujas de jabón que deshacían el ala de las moscas que zumbaban al sol me hubiese rendido al embrutecimiento del oficio si en mi amor por la fuerza no hubiera tenido un consuelo el de la producción incesante que me torturaba con toda clase de fatigas por otra parte amiga mía yo no estaba armado para la guerra no es posible que te imagines los arrebatos de cólera que la necedad provocaba en mí tenía la pasión de mis opiniones un libro me ponía enfermo en cuadro me desesperaba con una estrofa pública vivía en una batalla continua de admiración y de desprecio el mundo no existía para mí fuera de las letras fuera del arte y cuando combates con la pluma cuantos encuentros furiosos para limpiar el campo hoy me encojo de hombros soy un viejo a quien el espectáculo del mal los endureció guardo mi fe hasta creo ser más inclinable que nunca pero me contento con encerrarme y trabajar es la única manera de discutir con provecho porque las obras no son más que argumentos en la eterna discusión de lo bello ya comprenderás que no he salido ileso de la lucha tengo cicatrices como te he dicho en el cerebro y en el corazón ya no replico espero que se habitúen a mi aire tal vez esta manera pueda volver a ti sin mutilaciones dejé amiga mía nuestros galantes senderos de enamorados donde las flores crecen donde no se recogen más que sonrisas tomé la carrera gris con el polvo adornada de árboles confieso también que me detuve con curiosidad ante los perros voraces que ladraban en los ángulos de las lindes hablé de verdad pretendí demostrar que todo podía escribirse quise probar que el arte está en la vida y no en otra parte naturalmente se me lanzó a la cuneta a mí ninón a mí que he empleado mi juventud en espigar margaritas y coronarlas para tu pecho me perdonarán mis infidelidades de amante los hombres no pueden vivir cogidos siempre a las faldas de las mujeres llega un momento en que vuestras mieles son demasiado dulces recuerdas la pálida tarde de otoño la tarde de nuestra despedida al abandonarme tus delicados brazos me recibió la verdad de sus duras manos invadiéndome la locura del análisis exacto después del trabajo diario escribí por las noches página a página los libros compañeros de mi vida si tengo algún orgullo es el de esta voluntad cuyo esfuerzo me ha sacado lentamente de la esclavitud del oficio he comido sin vender ninguna de mis creencias te debía esa coincidencia a ti que tienes el derecho de saber que has llegado a ser como hombre el niño cuyos primeros pasos protegiste hoy hoy mi único pesar es estar solo el mundo acaba en la verja de mi jardín me he encerrado en mi casa para que el trabajo impere solamente mi vida y me he encerrado también que ya nadie llama a mi puerta por eso mi querida amiga he evocado tu recuerdo en medio de la lucha me encontraba demasiado solo después de diez años de separación quería volver a ver besarte los cabellos decirte que siempre te amo esto me consuela te amo ven sin miedo no soy tan malo como me pintan te lo aseguro te amo siempre pienso que aún no me faltaron con qué hacer un ramo para tu seno tengo hambre de manteca y de leche si no fuera por provocar risas te llevaría bajo mi emparrado con una oveja blanca para decir los tres cosas tiernas y sabes lo que he hecho ninón para retenerte a mi lado toda esta noche a que no lo aciertas he ojeado el pasado he buscado entre centenares de páginas escritas un poco de todo cuando no hallaba cosas bastante delicadas para tus oídos me he complacido poner estas mieles en medio de mil rudezas si he querido este regalo para ambos volveremos a ser niños comeremos sobre la hierba se trata de cuentos nada más que de cuentos de confitura servida en la vajilla de los chicos no es no es esto encantador tres grosellas dos vasos de uva seca bastarán para saciar nuestro apetito y nos achisparemos con cinco gotas de vino vertidas en agua cara oye curiosa hay al principio algunos cuentos bastante pasables hasta tienes un comienzo y un fin otros es verdad van con los pies desnudos después de haber tirado la gorra por lo alto pero debo admitir y debo advertirte que más adelante nos encontraremos con caprichos que huelen a tomillo picarrilla lo he espigado todo era preciso que no me abandonases en toda la noche en ellos canto la canción del ¿te acuerdas? son nuestros recuerdos más queridos lo que hay de más dulce para nosotros lo mejor de nuestros amores si esto enoja a los demás tanto peor para ellos ninguna necesidad tienen de meterse en camisa de once varas el último término para retenerte todavía te contaré una larga historia la última que durará así lo espero hasta la madrugada la he colocado al fin detrás de todas las demás para que te duermas entre mis brazos después dejaremos caer el volumen y nos abrazaremos ah ninón que despilfarro de blanco y de rosa no me prometo sin embargo que a pesar de todos mis afanes para quitar las espinas no quede ninguna gota de sangre en mi manojo de flores mis manos no son bastante puras para atar los ramos sin peligro pero está tranquila si te picas te besaré los dedos beberé tu sangre eso será menos soso mañana habré rejuvenecido diez años me parece que llego la víspera del fondo de nuestra juventud con la miel de tu beso en los labios será como volver a empezar mi tarea ah ninón nada he hecho todavía lloro sobre esta montaña de papel ennegrecido me desespero al pensar que no he podido saciar mi sed de lo verdadero de la gran naturaleza escapa a mis brazos demasiado cortos experimento el áspero deseo de coger la tierra poseerla en un abrazo verlo saberlo todo decirlo todo quisiera tender a la humanidad todos los seres y todas las cosas sobre una página blanca producir una obra que no fuese el arca inmensa y no esperes que acuda en largo tiempo a la cita que te di en Provenza para cuando termine mi tarea el trabajo es muy grande quiero la novela el drama quiero la verdad en todas partes no me traigas tu querido recuerdo sino por la noche ven ven con el rayo de luna que se desliza por entre las cortinas a la hora que pueda llorar contigo sin ser visto necesito de toda mi virilidad más tarde o más tarde seré yo quien vaya a buscarte a la campiña tibia aún con nuestras ternesas seremos muy viejos pero siempre nos amaremos tú me llevarás en peregrinaciones al ribazo a la orilla del agua recién despierta al medio de los prados que se lentamente en la onda azulada del crepúsculo se cegan a lo largo del camino interminable sin curarnos de las estridas que en eso deseo de perderse en la sombra y los árboles las matas de hierba hasta los guijarros nos reconocerán de lejos en nuestros besos y nos darán la bienvenida oye para que no nos cansemos en buscarnos voy a decirte a qué sitio iré por ti ¿sabes dónde el río forma un recodo pasado el puente más allá de la haya frente por frente de aquella gran cortina de álamos ¿te acuerdas? allí nos besamos nos besamos las manos en una mañana de primavera y bien a la izquierda hay un seto de espinas blancas muro de verdura al pie del cual nos echábamos para no ver más que el azul del cielo detrás de ese seto mi querida amiga es donde te cito es donde te cito para dentro de algunos años en un día de sol pálido cuando tu corazón me presienta en los alrededores fin milia cuento de emile zola vienes de los campos de los verdaderos campos saturados de acres aromas rodeados de anchos horizontes no eres no eres bastante no eres bastante tonta para ir a encerrarte en un casino a la orilla de alguna playa a la moda vas donde no hay multitud buscas un agujero formado por el follaje en plena borgoña tu retiro es una casa blanca oculta como un nido en medio de los árboles pasas en ella tus primaveras saludables como el aire libre así cuando vuelves por algunos días tus buenas amigas se asombran de tus mejillas tan frescas como tus espinos blancos de tus labios tan rojos como rosas silvestres pero tu boca sabe azúcar y juraría que acabas de comer cerezas no eres una miedosilla que temas a las avispas y a las tazas desafías atrevidamente al sol sabiendo que tu cuello curtido tiene la transparencia del ámbar fino y recorre los campos con tu traje de lino bajo tu ancho sombrero como una campesina amiga de la tierra corta las frutas con tus pequeñas tijeras de bordadora tu colecita es mezquina ciertamente pero trabajas a conciencia y regresas a casa orgullosa de los rasguños rojizos de los cartos dejaron en tus manos blancas ¿en qué te entretendrás el próximo diciembre? en nada ¿te aburrirás no es verdad? no eres una mujer de mundo ¿recuerdas el baile a que una noche te llevé? ibas con los hombros desnudos tiritabas en el coche en el baile en cambio la atmósfera era asfixiante las arañas despedían torrentes de fuego te hundiste cuerdamente en tu sillón disimulando ligeros postezos detrás de tu abanico ah qué fastidio cuando volvíamos a casa murmuraste enseñándome tu ramillete marchito mira estas pobres flores moriría como ellas si tuviera que vivir en aquel aire abrazado mi querida primavera ¿dónde estás? no iremos más al baile no iremos más ni non nos quedaremos en casa al lado de la chimenea nos amaremos y cuando nos cansemos seguiremos amándonos todavía me acuerdo de tu exclamación del otro día en verdad que es ociosa la vida de la mujer he pensado en esto hasta hoy mismo el hombre ha tomado para sí todo el trabajo dejando la mujer las imaginaciones peligrosas en qué pensar mientras se está abortando una y otra hora se construyen castillos en el aire donde el alma se adormece como la bella durmiente del bosque se esperan los besos del primer caballero que pase por el campo mi padre me ha dicho que con frecuencia era un hombre era un hombre excelente que nunca se separó de mi lado yo no he aprendido el mal en la escuela de esas desechosas muñecas que ocultan en el colegio las cartas de sus primos en los libros de misa nunca nunca he confundido al buen dios con el coco con que asustan a los niños y confieso que he tenido siempre más disgusto a mi padre que ir a conocerme en las marmitas del diablo debo decir también que sé saludar naturalmente sin que me haya enseñado el arte de las reverencias mi maestro de baile tampoco me ha acostumbrado a bajar los ojos al sonreír a mentir con el rostro mi ignorancia es grasa en punto en esos deques de las coquetas que constituyen la mejor parte de la educación de una joven bien educada he crecido libremente como planta vigorosa por eso me ahogo en la atmósfera de París últimamente en una de esas hermosas tardes de la primavera tanto nos regatea me senté en las tuyerías a la fresca sombra de los fronosos castaños el jardín estaba casi vacío algunas señoras bordaban formando pequeños grupos al pie de los árboles jugaban los niños interrumpiendo con sus risas agudas el sordo murmullo de las calles inmediatas mis miradas acabaron por detenerse en una niña de seis o siete años cuya joven madre conversaba con una amiga a algunos pasos de mí era una niña rubia poco más alta que mi bota y afectaba ya el aire de una señorita llevaba uno de esos lindos trajes que solo las parisienses saben vestir a sus bebés vasquiña de seda color de abofacia que dejaba ver las piernas cubiertas por unas medias de color gris perla un jubón escotado adornado con encajes gorro con pluma blanca pendientes collar y brazalete de coral se parecía a su mamá con algo más de coquetería se había apoderado de la sombrilla de aquella y se paseaba gravemente con la sombrilla abierta aunque no se deslizaba por entre las hojas los árboles el menor rayo de sol estudiaba la manera de andar ligeramente deslizándose casi como había visto que lo hacían las personas mayores no creía que la observaban repetía su papel como una cómica ensayaba actitudes muecas graciosas movimientos de cabeza miradas sonrisas al dar frente al trono de un viejo castaño hizo seriamente media docena de profundas reverencias era toda una mujer en pequeño quedé realmente consternado ante su aplomo y su ciencia no tenía aún siete años y sabía ya su oficio de coqueta solo en París se encuentran niñas tan precoces que bailan perfectamente antes de conocer las letras me acordé de los niños de provincias son toscos y torpes se revuelcan como animales en el suelo no estropearía así Lilia su bonito traje prefiero no jugar derecha como un uso dentro de sus enaguas almidonadas pone su alegría en que la miren en oír que dicen ¡ah! qué niña tan encantadora Lilia seguía saludando al tronco del viejo castaño de pronto la vi enderezarse bruscamente y ponerse en guardia con la sombrilla inclinada la sonrisa en los labios y el aire placentero comprendí enseguida otra niña morena vestida de verde venía por la alameda del centro era una amiga había que recibirla con todas las reglas del buen tono las dos muñecas se tocaron ligeramente las manos haciendo los fijas de costumbre entre mujeres de la misma clase fingían esa sonrisa de satisfacción que es de buen gusto en semejantes circunstancias cuando hubieron acabado sus cumplidos se pusieron a pasear la una al lado de la otra conversando con voz mediflua en todo se pensó menos en jugar lleva usted una túnica muy bonita esos adornos son géneros no es cierto son ver en cien mamá ha estado indispuesta hoy por la mañana temí no poder venir como le había prometido usted ¿ha visto usted la coqueta de Teresa? tiene un teusú magnífico el de usted esa sombrilla es preciosa Lilia sonrió jugueteaba con la sombrilla que era de su madre comprendía su superioridad que esto le daba sobre su amiga que no tenía sombrilla aquella pregunta la puso en puro aprieto comprendió que estaba vencida si decía la verdad sí respondió con gracia papá me la ha regalado era el colmo sabía mentir como sabía ser agradable podía creer que poseía a fondo la ciencia de una mujer bonita con tal educación cómo es posible que los maridos duerman tranquilos en ese instante pasó un muchachito de ocho años tirando de un carreón cargado de guijarros y lanzaba hués terribles se imaginaba que era un carretero jugaba con sus cinco sentidos al pasar faltó poco para que atropellase a Lilia qué brutales son los hombres dijo esta condestén vea usted qué despechugado va ese niño las dos se sonrieron despectivamente el niño en efecto había de parecerles muy inocente al hacer así de el caballo si dentro de quince o veinte años alguna se casa con él lo tratará siempre con la superioridad de una mujer que a los siete años sabía manejar la sombrilla cuando él solo pensaba en romper sus pantalones Lilia había echado a andar de nuevo después de arreglar cuidadosamente los pliegues de su vestido mire usted prosiguió aquella zagalona con lo que traje blanco que se aburre allá abajo completamente sola la otra tarde me preguntó si quería que me la pues figúrese usted querida mía que es hija de un pobre empleado naturalmente me negué no debe una comprometerse Lilia afectada del aire como una princesa ofendida no había duda su amiga estaba venciendo temía sombrilla nadie solicitaba ser presentada a ella que palidecía como mujer que asiste al triunfo de un rival había pasado el brazo por el talle de Lilia a ver si conseguía atarle de traje por detrás sin que ella lo advirtiese y mientras tanto me sonreía con amabilidad mostrando sus dientecitos prontos a morder cuando se alejaban de sus madres se fijaron en que yo las observaba desde entonces cuánto dengue cuánto melindre no perdonaba ninguna de esas coqueterías de señoritas que quienes llaman la atención sobre había allí un caballero que las miraba ah hijas de Eva el diablo ostienta en la cuna después soltaron una carcajada algún detalle de mi traje debía sorprenderlas parecerle muy cómico sin duda mi sombrero de forma de forma algo anticuada se burlaban de mí poniéndose las manos en los labios conteniendo sus risas como hacen las damas a los salones acabé por avergonzarme por ruborizarme por no saber qué hacer de mi persona al fin huí abandonando el campo aquellas dos muñecas que tenían las burras y las miradas extrañas de verdaderas mujeres ah ninón ninón llévate a esas señoritas al campo vístelas de lino gris y déjalas que se revuelquen en las charcas donde se chapuzan los patos volverán torpes como gansos sanas y vigorosas como arbustos jóvenes cuando las desposemos les enseñaremos a que nos amen es lo único que tienen que saber fin